Aprovechar para mandarle un mensaje a los padres del Colegio San José de Tarbes. En este momento hay una asamblea donde el representante del candidato de la derecha está diciendo que nosotros vamos a expropiar, imagínense ustedes, imagínense ustedes la desesperación, están diciendo que vamos a expropiar el Colegio San José de Tarbes para construir allí no sé qué. Un colegio que además es patrimonial y que tiene la característica que nosotros respetamos muchísimo, que es una institución educativa privada, pero es una institución educativa. Yo quiero aprovechar estos medios para señalarle y ojalá lo puedan pasar lo más pronto posible porque me comentan que en este momento está ocurriendo esa asamblea. Comentarle a los padres, a los representantes y a nuestros niños y niñas que estudian en el Colegio San José de Tarbes que eso es absolutamente falso. Y yo le pediría, por favor, a estos representantes de laboratorios sucios de la derecha que saquen a la ciudad y saquen a nuestras niñas y a nuestros niños de la diatriba política. Lo que constantemente intentan hacer es agredir a la ciudad. Vienen a la Plaza Ibarra y entonces llenan la fuente de la Plaza Ibarra de pintura roja. Hemos hecho una campaña institucional de la alcaldía de Caracas que tiene tres palabras nada más, que encierra mucho. Te quiero, Caracas. ¿Quién no va a querer a su ciudad? ¿Quién no va a querer a su terruño? ¿Quién no va a querer a Antímano? Los habitantes de Antímano, los que aquí nacieron, los que aquí hicieron su vida. Te quiero, Antímano. Te quiero, El Paraíso. Te quiero, La Vega. Entonces, como la desesperación está cundiendo y eso va... Déjame terminar, me voy a responder. Sí, gracias. Como la desesperación está cundiendo y eso va a ir incrementándose en los días que se acercan para las elecciones del 8 de diciembre, yo les pido en primer lugar a estos sectores de la derecha que sus laboratorios sucios lo dirijan hacia mí. Que yo no tengo ningún problema en no hacerles caso. Pero que no utilicen y agredan la ciudad de Caracas. Que no intenten sembrar zozobra y angustia en personas que además son cercanas a ellos. Porque ustedes tienen que agredir psicológicamente a los padres del Colegio San José de Tarro.